hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decir que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora me acabo de ver que preparados se consigue que la tarta de muffin y se hace con el preparado y ya sabemos dónde conseguirlo pero no va a ser como en el episodio anterior porque ya tenemos cuatro por éstas ahora nos vamos al casino de foresta al casino por ésta ahora sí uno reclamar y al forest matic e ir por forestas tal vez vaya a colocar unas dos más por ejemplo dos forestas más para así completar a seis y obtener el preparado ahora salimos del lado oeste digo el lado este de villaviciosa y nos vamos al oeste vaya diferencia que tienen el lado oeste del lado este vamos a guardar por si las moscas y nos dirigimos y nos dirigimos al casino de foresta el cual es dirigido por forestón la verdad es que no me acuerdo mucho de los nombres de los personajes casi se me olvidan ahora el bulbulbo solamente le antoja a un postre un dulce de nata de un dulce de mousse que diga que había guardado cuatro forestas aquí tienes soy forest matic que es cambiar monedas por no es mucho lo que quiero aquí tiene sus forestas y si ahora sí que por cierto no hemos jugado ningún minijuego pero lo jugaré en su momento vamos por acá que hay forestas que esa es lo que venimos un preparado por supuesto eso estamos aquí y ahora y una vez que ya salgamos pili nos va a guardar las forestas hasta que regresemos antes de irte deja que te guarde tres forestas ahora que nosotros se ve encantadora con esas con esas y además que parecen orejas de gatito y nos vemos en villa verde antes de irme a a villa verde me fui al a la cocina de 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 tenancy quieres que te cocine algo por supuesto y se me estaba olvidando prepararlo de él la torta de mousse vamos a ver prepararle algo con un preparado por supuesto para eso vine aquí antes de irme a villa verde por cierto me estaba olvidando por dios si tuviera aceite ajo sal pimentón y sal haría unas sopas pero no tengo pan bueno ya está pero no sé si será de tu agrado aquí tienes eso es una tarta de mouse y ahora no ahora sí denme más ingredientes y prepararé deliciosos platos ahora sí nos vemos en villa verde y ya estamos en villa verde no fue tan largo el recorrido pero como se me había olvidado para tratar temas y así que le iba a llevar algo bulbo el preparado así me olvidaba de de ir a un destrarte nancy y prepara y así para que prepare el preparado el la tarta de mouse una fiesta el puente no me vaya a tropezar por por el momento casi si caigo en agua en pesada de pirañas buenos días de nuevo ha traído lo que pedí ahora sí aquí tienes una tarta de mouse o la tarta de mouse vamos a probarla ya me ama me lo que guabe es mí de usted estoy lleno estoy en deuda con usted por haber sido tan amable a veces me paso pidiendo favores quizás sea porque este es un lugar muy pacífico pacífico y yo adoro los placeres de la vida la paz el amor sí señor esto es una muestra de mi agradecimiento una flor seca es una flor seca he hecho yo mismo cuando quiera venga a verme de nuevo con un perrito caliente estaré encantado muchas gracias a la orden y creo que aún me queda tiempo para hacer más porque ya no ganan misiones secundarias así que me voy a ir al suelo que hay en la zona oeste de villaviciosa nos vemos en la en el lado oeste de villaviciosa y ya estamos en la plaza oeste de villaviciosa y ahora si nos vamos al subsuelo aquí debe ser el atajo hacia villasombría el cual es el del siguiente destino aquí mire por donde se mira pero me olvidé de de rechauru vaya fey más grande que he hecho se me había olvidado cambiar de compañero y ahora sí una vez que estemos dentro cambiamos de compañero y nos dirigimos a donde esta villa sombría y es nada más ni menos que rechauru el indicado para esto vamos rechauru tú puedes tú puedes compañero y llegamos y vamos a la puerta y aquí vamos a ver el letrero dice a villa sombría y es ahí es donde vamos a ir pero que la teoría nos ha devuelto y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que hay una en mis videos suscríbete su vídeo todos los días de corto horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a Garby si etena y soy el de terror con un con willy y mati 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!